El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha presidido una eucaristía con motivo de la fiesta del Colegio Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva de Valencia. La eucaristía ha sido concelebrada por el obispo de Lleida y antiguo colegial, el valenciano Monseñor Juan Píriz, y el obispo en mérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea, también valenciano. Es bueno que días como hoy recordemos nosotros a qué nos invita nuestro Señor Jesucristo cuando celebramos esta fiesta de Santo Tomás. ¿Qué imagen quiere que nosotros tengamos de ese buen pastor? ¿Cómo acogemos y asumimos en nuestra vida, en este momento histórico, esta palabra que nos llega del Señor de su parte y que ha sido vivida intensamente por Santo Tomás de Villanueva? En la misa han participado todos los actuales seminaristas, además de numerosos antiguos colegiales y miembros de la cofradía de Santo Tomás de Villanueva y de la Virgen de la Antigua de Villanueva de los Infantes, localidad natal del Santo Fundador. El colegio seminario fue fundado por el que fue arzobispo de Valencia, Santo Tomás de Villanueva, en 1550, quien lo puso bajo el patrocinio de la presentación de la Virgen.